Trading de sectores, si me encanta porque es un tipo de trading muy rápido, muy efectivo, realmente hay que agarrar los sectores calientes y obviamente las acciones activas dentro de esos sectores calientes, pero realmente vale muchísimo la pena aprender a hacer este tipo de trading dentro de los sectores siguiendo una acción líder. Vamos con la intro y lo explicamos porque hoy hicimos algo al respecto. Vamos. Traders, muy buenos días, mi nombre es Dani, soy uno de los traders detrás de trading0.com, una web dedicada pura y exclusivamente al trading web que pasa por aquí debajo por el banner al cual los invito a ingresar, registrarse y reciben un curso totalmente gratuito y además muchísima información sobre trading. También entran en nuestra base de datos para recibir todos los días las acciones más activas del día y muchísimas cosas más, así que vayan a www.trading0.com, vayan a la descripción de este video, hay información sobre cuentas fondeadas, hay muchísima información más, vayan a la descripción, así no tengo que andar profundizando en el tema y alargando mucho la introducción. Chicos, trading de sectores o acciones dentro de sectores. Es realmente un tipo de trading que a mí me encanta, antes lo hacía muchísimo más de lo que lo hago ahora, pero como se viene un cambio de presidente y se vienen sectores muy fuertes, creo que es el momento para aprovecharlo. Ya lo vengo aprovechando, ya lo vengo haciendo, no lo comentamos mucho, aunque en realidad en la sala de trading en directo, en la privada más que nada, siempre lo comentamos. Lo venimos haciendo con las acciones, por ejemplo, de vehículos eléctricos, sobre todo con los sede en China, no tanto Tesla que tiene sede en California, aunque vende en Chile, etc. Si no, por ejemplo, con NIO y XPV, o con NIO y LI, siguiendo a NIO como la acción líder. Este es un tipo de estrategia que yo antes hacía muchísimo y consiste en buscar un sector caliente, una acción que sea guía, una acción que sea líder, que sea la fuerte, y dos acciones, o una o dos acciones, con una, eso es más que suficiente, o dos acciones, que tengan ese pequeño retraso a los movimientos fuertes. No es una estrategia en sí, no es que usamos solamente esto para entrar y salir de las posiciones, utilizan su estrategia, breakout, breakdown, bandas, medias, móviles, la estrategia que ustedes quieran utilizar, la utilizan, pero agarran sectores fuertes, y acciones líderes, y acciones obviamente fuertes dentro del mismo sector. Hay muchísimos sectores. ¿Pero por qué digo que ahora está interesante hacer esto? Porque, como sabemos, el cambio de presidente va a involucrar financiamientos y mayor tensión dentro de ciertos sectores particulares, como son las energías renovables, o energías limpias, o energías verdes, que no tienen absolutamente nada de verde o limpias, como por ejemplo son los vehículos eléctricos. ¿Sí? Que, bueno, no importa, no vamos a entrar en el tema, pero, por ejemplo, tenemos a NIO, tenemos a LI, tenemos a UP, tenemos a KANDY, NKLA, que es Nikola, Tesla, obviamente, tenemos a Bidu, que se suma dentro del sector de vehículos eléctricos, más por el lado de autónomos, ¿sí? De vehículos autónomos, como se va a involucrar también Apple, XP, UPEP ya anunció que también va a ir por ese lado, hay software dentro de los vehículos eléctricos que también van a estar activos. Para el caso de energías renovables, tenemos, por ejemplo, energías solares, como JKS, y buscamos otras de energías solares, como CSOL. Para el caso de, en este caso, son Bitcoin, lo que operamos hoy, entonces tenemos a Riot, que es una blockchain, y Mara, ¿sí? Que es una empresa de criptomonedas también, que obviamente están muy activas, son sectores en auge, porque ya sabemos lo que está pasando con el Bitcoin, ¿no? Marcando máximos históricos, se fue a la nube el Bitcoin, una cosa locura, sube, sube, sube. Así que vamos a explicar lo que hicimos hoy, las operaciones que hicimos hoy dentro de este sector en particular, que es el de las criptomonedas siguiendo fundamentalmente al Bitcoin. Por eso es el título, porque lo que hacemos es seguir justamente al Bitcoin, ¿sí? Porque va marcando máximos históricos y agarramos las acciones de blockchain, por ejemplo, y las seguimos, ¿vale? Así que vamos a ver, a nuestro gráfico de la izquierda tenemos el Riot. Ah, espera, ahora que me achico un poco porque estoy un poco más grande, miren los efectos de edición. Ah, pero demasiado chico, un poquito más grande. Ey, no lo tenía en Aldani haciendo efectos de edición, ¿eh? Ojo que es lo que se viene, ojo, 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 porque se vienen muchos cambios, ya vieron la miniatura, hay muchos cambios, atento al piojo, ¿eh? Por eso, ayúdenlo, porque se vienen grandes proyectos dentro de Treguicero, y para ayudarnos no hay nada mejor que, obviamente, suscribiéndose al canal, compartan si quieren compartir, activen la campanita, por supuesto, pero por favor, dejen un like en este vídeo. Ahora ya, dejen lo que están haciendo, dejen de mirar el vídeo, dejen el like, dejen un comentario, y después siguen mirando el vídeo, porque después terminan de ver el vídeo, ¡ay! me olvido de dejar el like o me olvido de dejar el comentario. Así que, vale, miren, esto es Riot, una acción de blockchain, muy fuerte, una de las más fuertes, y del otro lado tenemos Marathon, ¿vale? Marathon es una empresa de tecnologías de activos digitales que extrae criptomonedas, que últimamente, en los últimos días, ha dado algunas noticias con respecto a la extracción de criptomonedas y demás, es muy grande, Mara. Y vamos a ver, lo que notamos es que, obviamente, es un sector caliente, por las cripto, ¿ok? Xnet, por ejemplo, también estaba interesante hoy con el tema de las cripto, poder hacerla, por el tema de, más que nada, el Bitcoin, que marcaba máximos y récords históricos, obviamente, y lo que buscábamos era operar estas acciones, ¿sí? Buscando breakout o breakdown, en este caso íbamos a hacer breakout, porque obviamente que si van marcando máximos, vamos a acompañar la tendencia, no vamos a ir en contra de la tendencia, sobre todo en el inicio del mercado, cuando la operamos, pero vimos que Mara iba unos segundos, segundos detrás de Riot, ¿vale? Iba unos segundos detrás de Riot, que es esta empresa aquí, ¿ok? Y podíamos buscar, cuando Riot quebraba máximos, ¿sí? Y estamos hablando de máximos históricos, fíjense en el gráfico diario de Riot, ¿no? Este es el gráfico diario de Riot, iba marcando máximos históricos, y Mara, con unos segundos de retraso, también tenía su impulso. Y eso es lo que hacíamos, obviamente, buscando el breakout de Mara, no es que solamente porque rompe máximo, nosotros nos vamos long, o rompe mínimo, vamos yo, no. Buscamos el breakout de Mara, justo cuando Riot también hacía su break alcista, ¿sí? También podríamos haber visto el Bitcoin al mismo tiempo, pero como yo no opero el Bitcoin, y como realmente no sé operar el Bitcoin, y no sé ni siquiera verlo, seguirlo, pues prefiero que gente que sabe más de eso, hable y siga al Bitcoin, ¿no? Nosotros nos dedicamos más a lo que sabemos, más que nada. Y estos fueron los trades de Mara. Aquí tenemos, hoy hice cuatro acciones, triple D, que prácticamente fue en break-even, LV, que fue un trade que me indicó José, que fue un muy buen trade, ¿sí? Que, digo, me indicó José porque fue el que la cantó, la analizó, y después entramos todos juntos dentro de la sala. Que esperen que le encuentro al trade, que está por acá, acá está. El largo aquí, long aquí, ganancias, sí, un long corto con 8 o 9 céntimos de stop, ganancia de 3, 4 a 1, fue un muy buen trade. Bueno, QS, que creo que lo vieron todos, si estuvieron en directo, sobre todo porque la fuimos anunciando, fue el trade que nos dio el objetivo, ¿sí? Fue un trade, un short, esperen porque esto fue más al inicio, acá está, más al inicio. Recuerden que está todo dentro de mi Instagram también, arroa danitrading0, que lo pueden ver por aquí, que debe estar saliendo, arroa danitrading0. Y fíjense en el short aquí, en .70 y .55, las doble entradas, a ver, a ver, ¿dónde está el file order? Acá está, QS, short, 70, 75, bueno, después hicimos un trade más que está más adelante aquí, que este fue negativo. Este trade me había dado el objetivo ya, tomando short aquí, ganancias, 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 agarramos todo este rally. Después entramos aquí, en el break del mínimo, buscando un rally nuevamente, pero bueno, nos terminó sacando el stop y ya, y nada más que eso. Así que vamos a ver, vamos a la estrategia que anunciamos al comienzo, ¿sí? Vamos a ver Mara, vamos a buscar los trade de Mara y vamos a mostrar los motivos por el cual tomamos esta acción. Recuerden, sector caliente, ¿sí? Últimamente lo estábamos haciendo con NIO y XPEP, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que hay que ver que se correlacionen, o sea, que vayan juntas, ¿sí? O con unos segundos, una de retraso es la otra, porque si van descorrelacionadas, como está pasando últimamente, donde las acciones de vehículos eléctricos de último día no van más correlacionadas como iban antes, pues la dejamos de ver y buscamos otro sector, ¿sí? En este caso, fíjense, tomamos el long aquí en Mara, en un breakout alcista, y van a ver que tomé long en 2700, ¿sí? Y automáticamente tomé ganancias, vamos a ver el file orders, ¿sí? Fíjense, en 27 y en 10 céntimos tomé ganancias, ¿por qué? Porque tomé muchísimas acciones, no me di cuenta y le erré en un número, ¿vale? Y fueron muchas acciones, que por suerte también las saqué ganando. ¿La hubiera podido aguantar y tomar ganancias más arriba? Sí, pero me asustó el número de acciones que tomé, porque no suelo tomar esa cantidad, por el riesgo, tenía 30 céntimos de stop, y vale, preferí automáticamente tomar ganancias, porque lo que pasaba con ese trade era que yo iba a tomar el 27 y después iba a tomar este pullback, que lo tomé aquí, ¿lo ven? Aquí está el pullback. Esto es un pullback, aquí hay una resistencia, se convierte en soporte, es un pullback. Yo tomaba el short 27 y esperaba que la acción no rompa 27, sino que haga un pullback y agregar acá, que después lo hice, ¿no? Y ya había tomado muchas acciones, por eso me desprendí de gran cantidad ganando 10 céntimos, 10, 11 céntimos, nada más. La idea era de tomar aquí, tomar aquí y bueno, con stop aquí, ¿vale? Si ustedes se fijan en este momento, donde tomé la primera vez, son las 9 y 50, ah, esperen que no se ve abajo, espero que voy a achicar el gráfico, porque si no, no se ve el horario, ¿vale? Fíjense, estos son las 9 y 50, cuando tomé el trade de Marat, y si ven Riot a las 9 y 50, van a ver aquí, ¿ven? ¿Ven el break? El break aquí, este break, este break de Riot aquí, ¿sí? De máximo, yo tomé el largo aquí, ¿vale? Impulso, tomo ganancias, sí, la idea era tomar ganancias acá, pero como tenía muchas acciones, repito, me las tomé antes, y corrección, pullback de Riot, pullback de Mara, agrego, va Riot, quiebra máximos acá, máximo que quiebra, ¿no? Agrego, vamos a ver los horarios, fíjense, este horario donde agrego son las 9 y 55, horario donde quiebra máximo, 9 y 55, ¿vale? 9 y 55, break máximo, agrego a la posición, tomo ganancias, corrección, ¿a qué horario aquí quiebra máximo de nuevo? En este horario acá, vuelvo a quiebrar máximos, ¿qué horario es? Esta vela, 10-02, buscamos las 10-02, y fíjense, perdón, a las 10 también, este quiebre de máximo de aquí a las 10, aquí agrego a la posición también a las 10, ¿sí? Que son estas aquí, que ven aquí los triángulos, agrego, 10-02, vuelvo a agregar a la posición, está aquí, vuelvo a agregar a la posición y a tomar ganancias, vuelvo a agregar a la posición a las 10-02, ¿por qué quiebra máximo? La acción, ¿qué hace? Riot, comienza a lateralizar, comienzan a entrar vendedores, ok, tomo ganancias, ajusto stop y me termina sacando, en la corrección, ¿sí? Cuando Riot quiebra este nivel, yo me quito el resto de la aportación aquí de Mara, ¿ven? Fíjense en las entradas en la posición, ¿ok? Primera entrada, agrego el pullback, entrada, acá ya tomé ganancias, ¿vale? Esta entrada, máximos, esta entrada, máximos, estas entradas aquí, máximos, ¿sí? Esta entrada aquí, máximos, que después no tiene continuidad, tomo ganancias rápidas porque tuve un spike de precio y ajusto el stop y me quito el resto de la operación, ¿vale? Cuando veo que ya no hay fuerza compradora, cuando comienzan a entrar vendedores en la acción líder, pues me quito el resto de la operación. Esto es un tipo de trading que realmente a mí me encanta hacer, que es herramienta para añadir a tu trader en general, ¿sí? Si haces cualquier tipo de estrategia que haga, imagina, cualquier estrategia que haga, no sé, cruce de medias, pues busca un sector líder, si todos los días hay sectores líderes, yo trato de anunciarlos en Instagram, obviamente, arroba danitradicero que pasa de vuelta por aquí, por aquí o por aquí, bueno, no sé, por algún lado va a pasar, donde trato de agregar los sectores calientes del día, ¿sí? Trato de subir acciones, pero si no, tienen que buscar lo que es muy fácil, todos los días hay sectores calientes y ahora con el tema de presidentes, de criptomonedas, de ciertos sectores que están beneficiados, y ojo, hay sectores que van a estar perjudicados, van a tener... no me sale la palabra. Bueno, sectores que no la van a pasar bien, como es el caso de energías no renovables, petróleo, por ejemplo, o es el caso de seguridad y demás, donde obviamente no es el sector de los demócratas que suben al poder, ¿sí? Van por otro lado del sector de los demócratas, así que va a haber que aprovechar todos los sectores con la nueva presidencia. Así que, traders, eso fue todo por hoy, como siempre les digo, por favor, suscríbanse al canal, por favor, denle like al vídeo, nos ayudan. Y sí o sí, antes de irse, es muy fácil dejar un comentario, déjenme un comentario acerca de qué le parece esto, si quieren que sigamos subiendo vídeos para profundizar este tipo de estrategia, esta herramienta, como para seguir añadiendo conocimiento a nuestro trading y seguir aumentando las probabilidades a nuestro favor. Hay muchísimas cosas que agregar, no solamente lo que vimos ahora, hay muchas cosas para agregar. Vamos a tratar de grabar un directo, esto lo podían ver en la sala de directo, porque lo tenemos, pero vamos a tratar de grabar el mercado en directo para después pasar, para que vean cómo va teniendo esos milésimas o segundos de retraso para poder entrar en la posición y cómo tomar ganancia, cuándo y por qué. Así que, si les gustó el vídeo, like y déjenme un comentario. Éxitos a todos y, si Dios quiere, nos encontramos en el próximo vídeo, que seguramente va a ser en un próximo día. Bye, bye. ¡Qué buen mate! Se los recomiendo. Bye, traves. Bye, bye.